En el día de hoy la policía colombiana mató a tiros al notorio jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Aumenta la cifra de muertes violentas entre bandilleros adolescentes en todo el continente americano. El gobierno de Puerto Rico activa la Guardia Nacional para reforzar las operaciones de la policía y los residenciales públicos por causa de los múltiples asesinatos en los puntos de droga. Vemos a un hombre castigando a una persona de manera horrorosa. Y esa persona resultó ser nada más y nada menos que su esposa. Vemos a un niño con un arma perforando todo el cuerpo de su padre. Pues se cansó de tanto abuso y salió en defensa de su madre. Vemos a un joven atacando a su amigo por un kilo de cocaína. Pues en el negocio de la droga la traición y la codicia es la rutina. Vemos a un pueblo que se ahoga en la violencia y se pregunta hasta cuándo. ¿Por qué no sabe verdaderamente dónde su problema está empezando? Y nos escondemos a ganar o comprometernos y culpamos a la gente, culpamos presidentes y sistemas de gobierno. Vemos a un pueblo, pero cambiándome a mí mismo es como traigo paz a mi tierra. Vemos a un pueblo, porque es en el corazón donde comienzan las guerras. Es en el corazón donde comienzan las guerras. Vemos también a un policía dando golpes a un joven inocente. Porque este barrio baila mucho, escucha rap y su dialecto es diferente. Vemos al que mía con todos, pero onde a los que tienen piel oscura. Y aunque lo niegue de ser y eliminar al que no tenga su blancura. Vemos rebeldes que quieren cambiar al mundo a fuerza de balazos. Por eso niegan la existencia de un supremo que puede guiar sus pasos. Pero la historia de este mundo ha confirmado que no hay otro camino. Que el de empezar a construir en el hogar es bajo la voz de un ser divino. Pero nos escondemos a ganar o comprometernos. Y culpamos a la gente, culpamos presidentes y sistemas de gobierno. Pero cambiándome a mí mismo es como traigo paz a mi tierra. Porque es en el corazón, donde comienzan las guerras. Es en el corazón, donde comienzan las guerras. ¿Dónde comienzan las guerras? ¿Dónde comienzan las guerras? No fue por culpa de políticos, los guerrilleros y rebeldes que fue. ¿Dónde comienzan las guerras? En realidad fue por el odio y toda la maldad que había dentro de mí. ¿Dónde comienzan las guerras? Es en el corazón, donde se construyen los planes de ataque. ¿Dónde comienzan las guerras? ¿Dónde comienzan las guerras? ¿Dónde comienzan las guerras? ¿Dónde comienzan las guerras? Es lo que traen las masacres. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.